¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga con el gran maestro Pablo Ullar. ¿Cómo le va, mi querido maestro? Encantado de estar con usted, profesor Quintanilla. Maestro, siempre ha habido un grave problema. El concepto de la palabra libertad, ¿sí? Es la única palabra que no tiene límites, pero sí debe considerarse que la libertad sirve para determinadas cosas. La libertad negativa es cuando todo es posible. Y la libertad positiva es cuando el límite se enfrenta. Hubo siempre, ha habido siempre grandes pensadores que han tenido que enfrentarse de alguna manera al hecho de que no les permiten decir lo que ellos sienten. Mire, la literatura rusa, y empiezo, es un gran ejemplo, maestro. La revolución francesa les abrió el espacio de la ilusión secular, acabaron con las escotologías mesiánicas. Como dijera algún pensador, el marxismo es un virus occidental metido por gente desarraigada que se le metió a los rusos, que solamente querían defender a la madre Rusia y acabó todo un proceso denominado marxismo. Y después, con la llegada de Lenin y el apoyo de su mecenas, que era el pavor, empezó este marxismo-leninismo. Maestro, ahí parecería que las libertades se acaban. Pero en el siglo XIX para la Rusia, ya Pushkin, el gran poeta, el gran ídolo, tenía severos problemas con su forma de expresar las ideas. Dostoyevsky fue desterrado, fue expulsado. Lo peor que le podía pasar a un escritor ruso no era la cárcel, sino era ser expulsado. Hablábamos de lo que usted considera la excepción, que era Tolstoy. Pero después, en el siglo XX, con los rusos, los soviéticos, pues cómo sufrió Aymatova, cómo sufrió Boris Pasternak, cómo sufrió Solzhenitsyn. Todas estas personas pareciera como si en Rusia nadie hubiera escrito a partir de la libertad. Y que todo escritor era un opositor político. Mastro eran seres muy valientes en muchas cosas y no se quejaban. Creo que hay una persona arquetípica de la persecución y de cómo fue aplastar a través de la censura, la creación literaria. En el lado ruso, ya hablaremos del otro. En el lado soviético, Sandor Maray. No, Sandor Maray. Este gran escritor húngaro, aunque su pueblo ya ahora con todos los cambios de frontera, su pueblo original ya no está en Hungría, sino en Eslovaquia o en Chequia. En Eslovaquia. Y él tuvo que salir de Hungría. ¿Por qué? No se podía... La censura va más allá. La censura soviética, la censura comunista es terrible, profesor. Y la censura fascista también. No se puede hablar. No se puede escribir. Y también nos quitan el derecho a callar. No se puede callar con libertad. Es terrible eso. En Cuba, a ver, que se quede callado un artista. Le llaman Dabnatium Olvida y como los romanos, que nadie sepa de ti, que nadie sepa que exististe, te fuiste al olvido. Sí. ¿Sí? Eso hacían los romanos. Tienes que hablar bien. Y había una gran restricción en los países soviéticos y en Cuba hasta hace algunos años para salir del país. ¿Por qué no nos dejaban salir del país a los escritores, a los literatos, cuando son gente de mundo y que se alimentan de las ideas universales? Porque el mayor temor, dice Sandor Maray en Tierra a Tierra, que es autobiográfico, el mayor temor de los gobiernos soviéticos era a los propios comunistas que salían de su país y podían ver otros modelos de desarrollo más eficaces y más rápidos. Por eso no los dejaban salir. Y a Sandor Maray, una sola vez, lo llevaron preso por falsificación de moneda. ¿Qué fue eso? Pagó con una moneda de dos pesos en un autobús para ir a tal lado, como uno se subía antes al camión y pagaba con monedas. Y esta moneda no es de aquí, es de otro lugar de Hungría, es moneda falsa. Fue a la comisaría, conoció al fiscal y luego fue a pedir un permiso para salir de Hungría. Y se lo dio ese fiscal, váyase. Dijo, tengo una invitación de una convención de escritores en Suiza. Dijeron, sí, todos sabían que se iba, váyase, váyase de aquí, por favor. Muere en Los Ángeles olvidado, maestro. En San Diego, se suicidó. Después de unos diarios entrañables y donde narra la muerte de su esposa. Sandor Maray representa una... La gran palabra, maestro, fue... Usted sabe que fue encontrado de chiripa, reencontrado de chiripa. Los italianos lo encontraron de pura suerte. Estaba tan olvidado que llegó un señor y les dijo, ¿saben qué es este libro? A los de Editorial Adelphi. Y ellos dijeron, no, aquí dice Sandor Maray en húngaro. Y dijeron, si existía, tradúcelo. Y fueron, el tipo fue y tradujo y dijo, esto es lo más bello que he leído en el siglo XX. Se llamaba Las velas arden hasta el final. Y ellos le pusieron el último encuentro. ¡Qué maravilla de libro! Que yo la dirigí aquí en México. Sí, como no, yo fui. Yo fui a ver su obra. Una grandiosidad, maestro. Y ese hombre lo mandaron al olvido de una manera brutal. Vivió en la frontera, vivió en San Diego. Y es un ejemplo típico de un hombre talentoso que tuvo que callar y que pasó al anonimato, pero prefirió vivir en el anonimato de la libertad a estar bajo el yugo de los soviéticos en su patria, en Hungría. Y después dice, no, 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 mi patria, ya cambiaron los lugares, mi patria es mi idioma, la patria de las personas es nuestra lengua, eso es. Y una tiene una frase tristísima, en la última parte de su diario cuando dice, camino por la calle y solo me doy cuenta que soy un anciano más, todo debe terminar. Esa frase es estremecedora, maestro. Oiga, maestro, pero no solamente en la Unión Soviética y no solamente en los países europeos y no solamente con los cubanos. Claro. Los gringos no cantan mal las rancheras, maestro. Tuvieron su mala época. Tuvieron una época espantosa con un macartismo recalcitrante que veía rojos por todos lados. Y ahí hablo de un gran escritor y la pareja de ese gran escritor, Dashiell Hammett, el autor de la novela negra, el autor del halcón maltés, de todas estas películas que John Huston llevaba a la pantalla y el autor de este personaje policíaco, Sam Spade. Dashiell Hammett era comunista, era activista político, era un hombre de ideas progresistas. Pero fíjese, el comunismo con el cual parloteaban los gringos era totalmente distinto a lo que estaba sucediendo en la Unión Soviética. Había una especie como de ingenuidad que uno no entiende en seres humanos inteligentes que vivieran fascinados con esa idea. Y Dashiell Hammett vive la persecución, a veces le cuesta mucho trabajo publicar y también le pega eso a una gran escritora de nombre Lillian Hellman, que también es acusada de ser roja, de convivir con los comunistas. Le ponen muchos problemas. Tiene esta novela que se llama La Calumnia, que habla sobre las niñas que acusan a una maestra de ser lesbiana en el sur de Estados Unidos. Está la novela de Little Foxes. Lillian Hellman, Dashiell Hammett, son grandes, son uno de los muchos ejemplos de muchas personas que tuvieron que pedir que alguien pusiera su nombre para poder sacar sus ideas. En este contexto de la censura en Estados Unidos y en Gran Bretaña, que también se dio, nace una gran obra, quizá dicen que es la mayor en la literatura inglesa, El Ulises, de James Joyce. Fue censurado en Estados Unidos, se prohibió su lectura, se prohibió su impresión. Y una mujer, una mujer, Sylvia Beach, Beach como playa, que fue estadounidense, fue a París, ella era lesbiana, conoció a la dueña de otra librería y se quedó ahí e instaló una librería Shakespeare & Company. Y a su librería empezaron a llegar personalidades como André Gide, Paul Valery, Scott Fitzgerald... El París que bien valía una fiesta. Ernest Hemingway, Ernest Hemingway, que apenas llegó, tuve la suerte que del Toronto Star me mandaran a París porque me dijeron que aquí se podía escribir. De aquí soy. Ahí está. Y llegaba Joyce. Y ella se atreve, Sylvia Beach, a publicar por primera vez el Ulises. Primero sacó dos ejemplares en París y después en una provincia de Francia se lo imprimen. Tuvo un gran problema en Estados Unidos porque surgió una copia pirata y varios intelectuales y científicos de la época hicieron una carta maravillosa defendiéndola a ella como la editora. Entre los firmantes estaba Albert Einstein. Y después Joyce, que era su gran amigo, al que ella le había publicado el Ulises arriesgándolo todo en esa época porque estaba censurado en Gran Bretaña, estaba censurado en Estados Unidos, cuando gana el juez Gutsai, dice, esta obra se puede publicar. Es una obra maravillosa, un poco rutinaria en algunas cosas, pero no le veo nada de obscena como se le objetaba. Y él le dice, Joyce, Sylvia, yo necesito dinero, tranquilidad económica, y esa tranquilidad me la da Random House en Estados Unidos. Adiós. Ella sintió esa apuñalada terrible. Pensó que publicar el Ulises la iba a acercar más a Joyce. Y tiempo después se lo encuentra, sabía que se iban a encontrar en una reunión social en París. Y él la llama. Sylvia, estoy muy agradecido con usted. Y le tengo un pequeño presente. Esta cajita. En agradecimiento. Usted hizo famoso... Gracias a usted, fue famoso el Ulises en Estados Unidos y en Gran Bretaña. Ella tomó la cajita, muchas gracias, y se fue a Traspatio a ver qué era. El cheque de los derechos de autor de Random House a Joyce, endosado a Sylvia Pitch. Hombre, un acto de gran generosidad. Una maravilla. No sabía yo esa historia. Una maravilla. Hay un libro, se lo recomiendo, profesor, La Librera de París. Ah, ese libro es una maravilla, maestro, sobre la señora judía que ve atacada y que tiene que hacer una gran cantidad de cosas. Es un libro entrañable. Oiga, maestro, la esposa de James Joyce. Llegan y le preguntan a la esposa de James Joyce, oiga, ¿y qué opina usted de André Gid? Porque se estaba poniendo de moda y dijo, mire, yo estuve casada con el más grande escritor de todos los tiempos y no tengo tiempo de hablar de escritores menores, lo cual le valió el odio de todos los franceses, maestro. Y esta señora, la esposa de Joyce, no le importaba para nada la literatura. No, maestro. Era una señora muy voluminosa, por donde se le mirara. Era el prototipo de lo que le gustaba a Joyce. Y nos faltó hablar de un gran pesimista, Emilio Orán, que tuvo que dejar Rumanía para instalarse en Francia. De otro gran rumano, Ionesco, que tuvo que dejar Rumanía para escribir en francés los rinocerontes. Maestro, ha sido algo muy peculiar. Escritores que han encontrado en Francia fenómenos de libertad. Háblenos de Ionesco, profesor, porque esa es su materia. Maestro, ese es un gran personaje, pero el tiempo se nos vino encima y lo tocaremos en una próxima ocasión. Maestro, mil gracias por el tema, un tema espléndido y sobre todo esta anécdota. No la recordaba, porque yo leí el libro de la librera, la librera en París. Es sobre eso. Que es algo maravilloso de esta mujer. Muchas gracias, mi querido maestro. Y el gobierno que quiere callar a los que tienen una opinión deja de ser un gobierno y se convierte en algo que puede ser apabullante, una especie de oficina censora, que eso lo que provoca es todo, menos libertad positiva, menos eso. Y lo peor es quejarse y no actuar. Maestro, mil gracias. Y nos veremos aquí, en este espacio de conversación con el gran maestro Pablo Villar.